La soledad de la infanta Sofía es ya un tema de portada. La huida de la princesa Leonora a estudiar dos cursos en un internado del Gales, en el sur del Reino Unido, hace que la hija pequeña de Felipe y Leticia, de 14 años, haya quedado partida por la mitad. Punto final en Leofía, el dúo inseparable de hermanas, princesa e infanta, Leonor y Sofía. Leonor volverá a España hecha una mujer, a los 18 años, y Sofía entiende que ha perdido la complicidad y compañía de la heredera. El palacio de la zarzuela, para ella sola, se le hace grande y ya aparece en portada yéndose a vivir, unos días, en casa de su abuela materna, la madre de Leticia Paloma Rocasolano. Es portada de la revista Semana. Dos fotos exclusivas de portada de los paparazzis que siguen a la madre de Leticia. Hace unos días mostraban a Paloma Rocasolano atendiendo a su nueva nieta, la segunda hija de Telma Ortiz, recién nacida, y ahora atendiendo a otra nieta, Sofía. En la foto superior la niña carga bolsas de El Corte Inglés, gorra y mascarilla, para disimular el ser royal, y en la foto inferior de la mano de la abuela. Alta como un pivot, la gran Sofía. Según publica la revista, la infanta Sofía estuvo viviendo unos días con su abuela en su piso de centro de Madrid. Abuela y nieta fotografiadas mientras paseaban por un parque próximo con ropa deportiva y haciendo la compra en un supermercado, donde se vio a la infanta Sofía comprando leche y yogures. En la foto de las tres generaciones, abuela, reina e infanta, aparece Leticia con zapatillas en los pies. Vaqueros y una camiseta a rayas. La infanta Sofía con unos shorts y gorrita naranja calada hasta los ojos. Las fotos interiores las captaron los paparazzis en el parking del centro comercial. Sofía melancólica, sin la hermana se refugia en casa de la yaya Paloma a hartarse de yogures. Y hace cosas normales como comprar ella y cargar bolsas de El Corte Inglés. Un gesto que nunca se ha visto de Leonor. Sofía siempre más natural, como los yogures.